hola qué tal cómo están hoy les voy a preparar una hamburguesa con champiñones tocino nombre de rechupete quieren saber cómo se prepara acompáñame aquí agreguen aceite de olivo ahora lo que voy a agregar es ajo sería aproximadamente unas cuatro ojitos tener cuidado para que no se nos queme agregaré lo que es los champiñones ya lavado desinfectado con tres salsas de soya pondré dos cucharadas 2 pondré una cucharadita de salsa maggi patrica una cucharadita revolvemos media cucharadita de consomé de pollo no es para que agarre su sabor y vamos a esperar a que a que agarre su jugo si se fijan está agarrando un color muy bonito estos champiñones están exageradamente deliciosos lo acabo de probar ok esto lo vamos a dejar aquí para nuestras hamburguesas seguimos vamos a colocar lo que son las hamburguesas la carne parece que no me van a caber tres dice que cubieran cuatro pondré pimienta sal de ajo un poco de consomé de tomate salsa maggi ahora dejaré que salga el juguito acá he puesto mi cocino para que dore mientras que está la carne aquí es el momento de darle vuelta a nuestra carne con cuidado para que no se van a quemar y por el mismo lado por el otro lado perdón vamos a agregarle lo que es pimienta sal de ajo salsa maggi y un poco de consomé de tomate ahora vamos a esperar aquí las canetas ya han quedado listas ahora vamos a preparar las hamburguesas el pan le pondré mayonesa y lo llevaré a que se dore un poco en el acá los tengo dorando ya aquí el pan ya ha quedado doradito ahora lo vamos a preparar aquí pondré un poco de cápsula mostaza queso la carne y vamos a ir por los champiñones aquí he colocado lo que es el champiñón colocaré lo que es la lechuga tomate cebolla agregaré un poco de chicles tocino y aguacate listo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos vemos a la próxima. Adiós.